Desde marzo empezamos con este trabajo preliminar de lo que es la elaboración del proyecto de presupuesto con todas las carteras, con todos los ministerios y secretarías de Estado, con lo cual, bueno, es un dato muy importante porque, bueno, además de cumplir con la obligación que tiene el Ejecutivo de enviar el proyecto de presupuesto, bueno, esto habla de que aún en esta situación de pandemia se puede seguir trabajando y seguimos trabajando para generar condiciones propicias para que, bueno, la economía de la provincia repunte y sostengamos ese crecimiento que se empieza, o se ve, o se palpita. Y un presupuesto que es muy esperanzador, muy positivo porque, bueno, representa casi un 57% de incremento respecto del presupuesto sancionado para este año 2021, con lo cual es un incremento importante. Como bien mencionaba, es un presupuesto que no prevé endeudamiento, cumpliendo con esa regla de oro de la provincia de San Luis, es decir que es equilibrado, es decir que los recursos son equivalentes a los gastos, y con la particularidad de que, bueno, en lo que es el presupuesto asciende a más de 121.586 millones de pesos, lo que es la composición económica, según la clasificación económica, es un 55% de gasto corriente, un 45% de gasto de capital, con lo cual este presupuesto para el 2022, este proyecto, prevé un fuerte incremento en lo que es el gasto de capital, es decir, el gasto de capital crece en mayor medida que el gasto corriente, eso significa que va a haber una inversión pública muy importante en la provincia de San Luis, además de continuar con todas las políticas de Estado que caracterizan a la provincia, porque el 60% del presupuesto se sigue concentrando en lo que es educación, ciencia y tecnología, salud y seguridad, ¿no? Tres ejes muy importantes de lo que son las políticas de Estado de gobierno de la provincia de San Luis, y además de eso, una inversión muy importante en obras de infraestructura pública, ¿no? Donde están contempladas la continuidad de muchas obras que se están ejecutando este año y que van a seguir el año que viene, como la circunvalación en la ciudad de San Luis, el acueducto La Florida II, que es muy importante porque va a dar una solución a lo que es el suministro de agua potable para el consumo humano muy importante, y la planta de tratamiento de vientos del portesuelo que va a ser de mucha utilidad para todo lo que es la zona norte de la ciudad de San Luis, estamos hablando de casi 50.000 personas que se van a ver beneficiadas con un mejor suministro de agua potable, también un sinnúmero de obras viales para lo que es la ciudad de Villa Mercedes, en el interior.